Te pongo este rato en tus manos, esta enseñanza, y que sea para aprendizaje de todas nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 el hombre que teme a Jehová y a sus mandamientos. Se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En el Salmo 31, 19. ¿Cuán grande tu bondad que has guardado a los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? En el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ay, yo no sé por qué. Ay, Claudio. Se te cerró el micrófono, Angelita. Salmo 85, 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. En el Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fijémonos que todos los versículos tienen una promesa a los que le temen. En el Salmo 103, 13. Dice, como el padre se complace de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En el Salmo 103, 17. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 111, 4, 5. Ha hecho memorables sus maravillas. Ciertamente misericordioso. Es Jehová. Ha dado aliento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Salmo 115, 13. Bendecirá a los que le temen a Jehová a pequeños y grandes. Salmo 128, 1, 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de sus manos. Bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. En Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 23, 17. Antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. En Eclesiastes 8, 12 y 13 dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Eclesiastes 12, 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo lo del hombre. Me parece que es obvio de todo lo anterior que aquí estamos tratando con el tema muy importante que tiene el temor del Señor. que todos los que tengan son sujetos de tantas promesas como las de que leímos. ¿Qué significa? ¿Qué significa temor al Señor? ¿Significa tener miedo o terror en la ida o tenemos o tememos a Dios? ¿Podría ser que este tema del temor del Señor ya no es válido hoy en día, ya que ahora somos hijos de Dios? Además, ¿acaso en primera de Juan no nos dice que el amor, que en el amor no hay temor? ¿Podría ser entonces que este temor del Señor es algo solamente del Antiguo Testamento? El propósito, el propósito de este artículo es aclarar esas preguntas. El temor del Señor no es solo simplemente respeto, pero tampoco terror. Dependiendo del historial de alguien, están aquellos que entienden el temor del Señor como un tipo de terror, teniendo miedo de Dios. Otros le entienden como un simple respeto, como por ejemplo el respeto que les dan a sus colegas. O no lo entienden para nada porque lo consideran irreverente para la presente era de la gracia. No creo que alguna de estas opiniones sea correcta, empezando por el simple respeto. El respeto que puede existir entre iguales no es el mismo que con el Altísimo. En el reino, un súbdito no respeta al rey del mismo modo que respeta a sus compañeros. Incluso si tiene toda la confianza ante el trono, como nosotros a través de la sangre de Cristo tememos ante el trono de Dios. E incluso si es un hijo del rey, como nosotros lo somos a través de la fe, sigue siendo un súbdito ante el rey. Ni como todo rey, ni qué decir del rey de reyes, que se debe profundo respeto a él. En otras palabras, el hecho de que seamos hijos del rey no anula el temor, el profundo respeto que se debe al rey, al Altísimo. Ni lo convierte en un simple respeto como el respeto entre iguales. Por otro lado, el hijo de un rey de ninguna manera se acercaría al rey de la misma manera que un extraño se le acercaría. Un hijo no se le acerca al rey con terror, sino con confianza. Sabiendo que con quien está hablando es su amoroso padre al mismo tiempo. Y como ya dijimos antes, el hijo también se le acerca con profundo respeto, reconociendo que no se le está acercando a un colega, sino a su padre. Quien a su vez es el Altísimo, el Señor de señores, el Rey de reyes. En otras palabras, el hecho de que seamos hijos del rey también significa que el temor del Señor no se debería de entender como un terror, como tener miedo al rey. Más bien se debería entender como un profundo y el más alto respeto que es debido de los hijos al más amoroso padre, quien a su vez es el creador de todo, del Altísimo. Habiendo aclarado lo anterior, vamos a ver algunos pasajes que demuestran la majestad de Dios y que están asociados con el temor de Dios. Uso estos pasajes como una indicación de la majestad y realeza de Dios y no para decir que los cristianos deberíamos tener miedo, terror de Dios. Como ya dijimos y como veremos más adelante, temer de Dios no significa tener miedo. Me parece que en nuestra era donde Jesucristo tendió un puente entre el espacio vacío que había entre Dios y el hombre. Temer de Dios significa acercarse de ambas formas, como padre, con confianza y sin tenerle miedo y como al Altísimo, con el más profundo respeto. Volviendo a los pasajes que mencionamos antes en Jeremías 16, dice no hay semejante a ti, oh Jehová, grande es tú, eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá al rey de las naciones? En Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no temerá al Señor y glorificará su nombre? Jeremías 5, 22 y 24. A mí no me temáis, no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna al cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos, oh Jehová, a Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y más, y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega. En el Salmo 33, 6, 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como un montón, como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios nos hizo a todos, Dios hizo a todo el universo, todo lo visible, lo invisible, fue hecho por su propia mano. Él es nuestro Padre y nuestro Señor, es el Altísimo. El conocimiento de las Escrituras sin temor profundo, respeto a la majestad de Dios, es solo conocimiento intelectual, el cual seguramente producirá orgullo. En Proverbios 2, 1 al 5, dice Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y si la prudencia diere su voz, si como las plantas, la plata la buscaréis y la escudriñaréis como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Solo si la palabra de Dios está almacenada en nosotros, solo si convierte en parte de nuestro corazón, entenderemos el temor del Señor, si por lo cual no entendemos profundo respeto por el Señor, entonces cualquier conocimiento de la Escritura que podamos tener es solo conocimiento intelectual, el cual, a menos que nos almacenemos en nuestro corazón, en vez de la cabeza, nos dará fruto y eventualmente conllevará orgullo. Segundo, confianza en el temor del Señor en el Nuevo Testamento. Una opinión en algunos implícita o explícita sostiene sobre el temor del Señor, que es de algún modo ha cesado con la obra del Señor Jesucristo, pero no creo que eso sea correcto. Aquí les presento algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el temor de Dios. En Hechos 9.31 dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortificadas por el Espíritu Santo. En Primera de Pedro 2.7 dice, Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Segunda de Corintios 7.1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses 3.22 dice, Ciervos, obedece en todo a vuestros amados terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cornelio, el primer gentil, a quien se le predicó el Evangelio, era un hombre temeroso de Dios. Como en Hechos 10.2.1 dice, Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Y como Pedro dijo en Hechos 10.34-35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como vemos, el temor del Señor está también presente en el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo pienso, y yo lo he mencionado, y ya lo he mencionado, que hay una vasta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso se debe al hecho de que ahora está disponible debido a la obra del Señor Jesucristo. Una muy diferente relación con Dios. Esta diferente relación también se debería tomar en consideración cuando tratamos de entender lo que significa temer a Dios. Usando el ejemplo antes mencionado, hay una vasta diferencia entre el ciudadano de un reino que solo están fuera y ciudadanos que son hijos del rey. Los de afuera y los hijos no se acercan al rey del mismo modo. Los de afuera se acercan al rey tal vez con terror debido a su majestad y debido a la falta de alguna relación con él. Pero eso no implica. Pero eso no aplica para los hijos del rey. Los hijos se acercan al padre con confianza, sin tenerle miedo, como hijos que se acercan a su amoroso padre. Así es también como en las Escrituras nos dicen, acerquémonos al trono. Hebreos 14, perdón, 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confidencialmente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venimos al trono de la gracia confiadamente. Eso no es por nosotros, sino por el Señor Jesucristo, quien puso el puente entre el barranco que había entre nosotros y Dios e hizo posible a aquellos que no creen que Él es el Hijo de Dios, que fuera el Hijo de Dios. También en Primera de Juan 4, 17, 19, dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si amamos a Dios, no tendremos miedo de Él, porque el amor y el odio no van juntos. Al mismo tiempo, repito que esto no significa que es correcto acercarse a Dios del mismo modo que se acerca a los iguales, con tal vez algún simple respeto y sin darse cuenta de la altura de aquel a quien se están acercando. Pero de nuevo, esto es un terror, ni es para que tengamos miedo de Él. Entonces, no le amamos en verdad como deberíamos, puesto que en el amor no hay temor. Más bien, como dijimos, temer a Dios significa acercarse de ambas formas al Padre, con confianza y sin tener miedo, y como el Altísimo, con el más profundo respeto. Tener a Dios es hacer su voluntad. Avanzando en lo anterior, la verdad no sé cómo alguien camina en la voluntad de Dios, si no tiene temor de Él. Y cómo alguien teme de Dios si no hace su voluntad. Espérame que los ojos ya me están... Temer a Dios significa hacer su voluntad, significa dar el paso de fe en lo que Dios nos ha dicho. Incluso si no entendemos cómo va a funcionar todo y no hemos visto toda la imagen. Aquellos que temen al Señor querrán hacer su voluntad. Cualquier cosa que el Padre diga tiene para ellos el significado más grande y no es negociable, puesto que vino de la boca del Padre. El temor del Señor, el profundo respeto por Él y su voluntad, así como la obediencia y su voluntad van de la mano. Porque imagínense hijos desobedientes, ¿te parecería que respetan a su Padre? Tal vez que se acerquen a su Padre para obtener cosas, pero no lo aman en verdad o no lo respetan. Si lo amaran, atesorarían su voluntad en sus corazones y lo harían. Desafortunadamente hay algunos cristianos que son así. Van a Dios solamente cuando están en gran necesidad y el respeto del tiempo y el resto del tiempo viven como el mundo. Obviamente eso tiene que cambiar. En vez de acercarse a Dios de esa manera, deberíamos profundizar nuestra relación buscando primeramente su reino y su justicia y todo lo demás se nos será añadido. En Filipenses 2, 5, 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condiciones de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Debemos que la misma mente esté en nosotros y dice la Escritura, la que estaba en el Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa mente? Era la mente de obediencia, incluso hasta la muerte. Era la muerte de no mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Lo que quiero decir con lo anterior es que no podemos decir que tememos al Señor, sino que hacemos su voluntad. De hecho, es lo mismo como el amor al Señor. Como dijo Juan, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No podemos decir que amamos al Señor y no hacemos lo que Él dice. De igual modo, creo que no podemos decir que tememos al Señor si no hacemos lo que debemos, lo que sabemos que es su voluntad. para concluir esta sesión, el temor del Señor significa también obediencia al Señor, significa atesorar al Señor en su voluntad, no importa qué. Significa en una frase estimar grandemente a Dios y su voluntad. En conclusión, empezamos este artículo demostrando la fuente de bendición que es el temor del Señor. Es difícil encontrar otro tema en la Escritura que contenga tantas promesas, larga vida, prosperidad, liberación y muchas otras cosas más que acompañan a aquellos que le temen. entonces tratamos de definir el temor del Señor poniendo en claro que no es un simple respeto como el respetar a iguales, sino significa tener ni significa tener miedo al Señor o terror de ello. Más bien tener del Señor, temer del Señor es tener el profundo respeto que es debido al Padre, al Dios, al Señor y al Creador de todo. Finalmente aclaramos que no hay temor de Dios sin hacer su voluntad. En otras palabras, cualquiera que tema a Dios también hace su voluntad y cualquiera que no le tema sino que quiera satisfacer su carne no la hace o lo hace cuando quiere dependiendo de las circunstancias. cerrando este artículo vamos a escuchar cuidadosamente esta instrucción de Eclesiastes que está en el capítulo 12, 13 y 14. En fin, de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esto era lo que les tenía a mis amadas para esta noche. El temor a Dios es incomparable porque tenemos que no no tener miedo sino respetar a Dios. El respeto a Dios que es hacer su voluntad. Si uno como niño respeta o como como hijo respeta a los padres cuando les dan una orden porque sabe porque entiende que es una orden para bien. ¿Qué más podemos hacer con nuestro creador, nuestro padre, nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros? Tenemos que tener el temor reverente nuevamente, no miedo, no terror, no es una angustia, es amar a Dios con todo el corazón y por eso tememos no obedecerle. Eso es lo que yo entiendo. El temor es no obedecerle porque si no lo obedecemos no nos va a ir bien. Eso es lo que dice también este estudio que si no lo obedecemos al Señor no nos va a ir bien. Entonces el temor lleva, nos lleva a obedecerle al Señor y el obedecerle al Señor nos lleva a que estemos bien, a que tengamos las promesas que el Señor en todos estos versículos nos ha dado, que si cumplimos con Él en todo y que si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y nos revele cuáles son la voluntad de Dios y lo hacemos, vamos a estar bendecidas y va a estar bendecida nuestra familia y como dice ahí nuestros hijos y los hijos y los hijos. Pienso que esto para mí fue importante porque a pesar de que pues yo siempre he dicho que le tengo temor a Dios porque si Él dice algo hay que hacerlo porque si no no nos va bien pero teniendo este estudio me concienticé más de lo que es el temor a Dios. ¿Cómo les pareció a mis amadas? Si es de que voy a orar Señor te doy gracias por esta noche que me diste la oportunidad de dar tu palabra me diste la oportunidad de hablar de lo que debemos hacer con respecto a ti a temerte pero con reverencia con con amor porque el temerte a ti no 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 pelea con el amor el amor es grande y poderoso el que nos has dado que más amor que moriste por nosotros Señor así que te agradezco Padre Santo esta noche te bendigo y te doy gracias y te pido que me des más palabra y que me ilumines en esta fe tan grande que cada vez se acrecienta más en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén 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 angelita bravo que bueno gloria a Dios gloria a Dios gracias te honra el Señor dándote palabra por tus temores inseguridades que vences en obediencia tú estás mostándonos en obediencia que tienes temor a Dios cuando Él te dice párese a predicar tu carne tu ser humano no quiere dice no puedo se me va a secar la boca tengo poco conocimiento pero en la obediencia está la bendición y nos diste como 35 versículos los angelitas de dije al Señor si te doy uno dos tres no van a entender mis hijas que tienen que tener temor a Dios y obedecerme porque mira cuántas promesas están en la obediencia en la obediencia está la bendición y en el temor a Dios porque si le tienes temor a Dios le obedeces pero también hay la cosa que nos falta conocer más la palabra de Dios para saber qué le agrada al Señor y en qué estamos desobedeciendo así que mira yo estaba pensando si la palabra nos dice el Señor nos da un mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días que estés sobre la tierra se alarguen si honrando a tus padres terrenales hay promesas ya hay bendición angelita cuánto más honrando a Dios teniendo temor de sus mandatos teniendo la esperanza de sus promesas porque mira que cuando tu papá te prometía algo tú hacías lo que te decía o tu mamá a ver mija haga esto haga esto y le va a ir bien le voy a comprar esto corriendo cuánto más si esta tarde nos dice el Señor tantas y tantas veces repetidas que en el temor a Dios está la bendición si tenemos temor a Dios vamos a activar las bendiciones del Señor y ¿quién no quiere tener las bendiciones del Señor sobre nosotros sobre nuestra familia todas sus promesas así que angelita muy buen tema así que mis amadas ¿qué les pareció? hubo aplausos pero ¿quién quiere comentar algo? hermoso está divina la prédica me gustó mucho que se sintió muy segura estaba leyendo esta vez ella sobre algo que ella meditó entiende y que ya quiere que sea parte de su vida o sea que ya noté un cambio de la última enseñanza esta pues te sientes con más confianza más relajadita eso quiere decir que estás conociendo más de la palabra y pues el Espíritu de Dios te está capacitando así que adelante gracias eso sí yo angelita muy bien me parece muchas gracias por tanta tantos versículos también porque a veces como bien decía la pastora Rosita nos dan unos tres o cuatro y no como que nos parece que no está pero este tema con tantos versículos está bien determinado que el temor a Dios no es más sino la obediencia que debemos tener es una que debe ser algo reverente a él no ningún tipo de miedo sino por el contrario una confianza total en un padre precioso y un padre amoroso que a cada cosa que le pedimos nos da una bendición entonces muchas gracias angelita no señora en los salmos hay 73 veces que dice el temor a Dios y pues en el resto de libros imagínate cuántos hay pues ya que nos quede tarea que nos quede tarea cuántas veces está el temor al señor en toda la vida que les parece buena idea muy bien el reto ay no me vas a morder lo que pasa angelita que eso es cuando tú le dedicas tiempo porque ayer estabas cansada porque toda la mañana estuviste leyendo la biblia buscando el tema leyendo los todos los versículos en la tarde ayer antier que claudita estaba la biblia